Bueno, vamos con el segundo vídeo del día, hoy jueves 16 de mayo, con bastantes cuestiones de comentar y simplemente quiero empezar, bueno, leyendo, ¿no? Algunos titulares que se pueden hoy leer en varios medios de comunicación que nos muestran muy bien cómo va España o la situación de nuestro país, ¿no? En busca y captura un senegalés que agredió a una pareja gay por besarse en la calle en Almería. Detenido un marroquí ilegal por agredir a una joven con un cuchillo en Mula, municipio de Murcia. Cuenta con múltiples antecedentes y estaba en la calle, sí, bueno. Detenido un marroquí por apuñalar al portero de una discoteca en Port Alcudia, en Mallorca. Detenido un marroquí muy violento tras atacar a la encargada de una panadería en Sineu, municipio de Mallorca. Detenido un marroquí que se fugó de un furgón de la Policía Nacional a la altura de Puebla de Sanabria, Zamora. Y no he cogido todos los titulares que podéis leer en algunos medios de comunicación. Todas estas noticias publicadas en el día de hoy. Y no, no es magia. Se llama socialismo. Se llama pagar impuestos. Se llama efecto llamada. Se llama inmigración ilegal. Se llama hotel, paguita, ropa. No pasa nada. Tira tu documentación al mar. No vamos a comprobar quién eres, tu identidad y tus antecedentes. Bienvenido a la península ibérica. Bienvenido a España. Disfrute usted que los españolitos ya pagan unos impuestos abusivos para que a usted no le falte de nada. ¡Ay, qué maravilla! Como digo, se llama socialismo, tus impuestos, efecto llamada, hotel, paguita, móvil, ropa. Y por supuesto, si te quejas, serás un malvado fascista de extrema derecha. Y si empiezas a dar datos, como que en Barcelona el 80% de los delitos lo cometen menas, ahí están los datos de la Guardia Urbana. Serás un peligrosísimo fascista de extrema derecha. Si dices que más de la mitad de los presos en Cataluña son extranjeros, otro peligrosísimo fascista de extrema derecha. Si dices que más de la mitad de las mujeres que mueren a manos de hombres en España, el hombre es extranjero. Fascista de extrema derecha. Si dices que si cada vez en Europa va a haber más agresiones gays, no es por culpa de... O sea, gays, perdón. No es por culpa del malvado auge de la malvada ultra mega hiper ultra extrema derecha, sino por meter a individuos que no respeten a la mujer, ni a los gays, ni absolutamente nada, porque vienen de culturas incompatibles con Occidente, anclados en el siglo XIII. Fascista de mega ultra extrema derecha, ¿no? Bueno, pues nada, esta es la situación de España. Es que yo creo que simplemente con leer, pues, algunos medios de comunicación no se quieren seguir contando la verdad. No es que están con el hombre chico, varón y demás, pues eso, claro, de esos medios de comunicación no puedes esperar nada, ¿no? Pero bueno, esta es la situación que tenemos en España. La pregunta es ¿hasta cuándo? Pues yo creo que todavía nos queda mucho por vivir. Si vemos cómo en las elecciones no ganan los partidos políticos, que abiertamente dicen hay que controlar las fronteras y es un cachondeo que cualquiera en una patera, pues pueda entrar sin ningún tipo de consecuencias. Claro, si la gente sigue votando a partidos pro invasión de ilegales, pues no creo sinceramente que España tenga mucha solución, la verdad. Pero bueno, como digo, estos son los titulares del día de hoy. Creo que a partir de ahora empezaré todos los vídeos comentando todos los, nada, los 27 millones de titulares que tenemos todos los días con casos de este tipo. Pero bueno, nada, disfruten lo votado, como se suele decir, ¿no? Bueno, más cosas. Retratados también de Rocío Monasterio, líder de Vox en la Comunidad de Madrid, a Isabel Díaz Ayuso, ¿no? ¿Por qué? Porque resulta que Isabel Díaz Ayuso va a promover la llamada Ley Mbappé por el futbolista este que va a fichar, ¿no? El Real Madrid, que es, bueno, pues para hablar claro, bajar el IRPF, en este caso a los extranjeros y digamos dar incentivos fiscales a los extranjeros que quieran, en este caso, acomodarse en la Comunidad de Madrid, ¿no? Y claro, dice Rocío Monasterio, ¿vale? Me parece muy bien. Privilegios fiscales para los extranjeros. Perfecto, muy bien. Para atraer, pues, inversión, empleo, lo que quieras. Genial. Oye, ¿y qué pasa con los madrileños? ¿Para los madrileños no hay privilegios fiscales? A la hora de, yo qué sé, pues, no sé, adquirir, por ejemplo, una vivienda o querer invertir o montar un negocio o cualquier cosa. No, ah, no, no. Vaya, resulta que no, que no hay privilegios fiscales para los madrileños. No, no, no. Solamente privilegios fiscales para los extranjeros. Ah, oye, ¿y esta igualdad, esta nueva igualdad que tenemos en la Comunidad de Madrid, cómo nos la explica la señora Isabel Díaz Ayuso? Vaya, 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 que para los madrileños y para los nacionales no hay nada, ¿no? Ah, decía Rocío Monasterio. Vaya, vaya, no, no, claro. Para los madrileños no hay nada. Anda, anda, anda. Los privilegios fiscales, vaya, vaya, solamente para los extranjeros, ¿no? Pero, claro, resulta que el malo luego es Juan García Gallardo, ¿verdad? Ah, claro. El malo es Juan García Gallardo por empezar a señalar de una vez la estafa absoluta que estamos viviendo, ¿no? Por ejemplo, con el tema de la vivienda, que es algo absolutamente inaccesible. El malo es Juan García Gallardo, por supuesto. Ah, no, ese es el malo, sí, sí. Ese es el malo por exigir que bajar impuestos, construir, liberalizar, que ya está bien esta puñetera vergüenza absoluta de que tengas que destinar el 80% de un sueldo para pagar un alquiler, que es una puñetera vergüenza si comparamos las facilidades de hace 40 años a cómo estamos ahora estos últimos años, no solamente en la Comunidad de Madrid, en general en toda España, pero, claro, García Gallardo es el malo, que le acusan de comunista, todos los peperos liberales. Sí, sí, el liberalismo del Partido Popular, incentivos fiscales para el extranjero, el madrileño a pagar impuestos. Este es el, sí, este es el liberalismo del Partido Popular, que ha aumentado el gasto en los presupuestos Isabel de Azariu, son 4.000 millones de euros. Además, buena parte del gasto improductivo, porque tú puedes aumentar el gasto, como ocurre, por ejemplo, en Castilla y León, hombre, pues el material de inversión en el sector primario, que, por cierto, luego lo vas a recuperar, evidentemente, se llama inversión, ¿no?, en industria o en natalidad, en jóvenes, muy bien, pero, claro, mientras reduzcas todo el gasto improductivo a nivel autonómico, en medios de comunicación, en partidos políticos, en chiringuitos, en sindicatos, ¿y qué es lo que hace Isabel Díaz Ayuso? ¿Destinar tropecientos millones de euros todos los años en todos los presupuestos a medios de comunicación? ¿En publicidad institucional? ¿Destinar tropecientos de millones de euros todos los años en sindicatos? ¡Ah, y con el liberalismo del Partido Popular! ¡Ah, vaya, es fantástico! Bueno, en fin, nada, esto es Isabel Díaz Ayuso, pero, bueno, ganas, ganas de Madrid con ganas. Por cierto, hablando también de Ayuso, lo comenté en el vídeo de ayer, pero, bueno, ya que he sacado todos los casos aislados de los jovenlandeses, detuvieron ayer a un par de menas también del centro este de Hortaleza por agredir a un subsahariano. Por cierto, aquí ya hemos explicado muchas veces que los más racistas son los del norte de África con los subsaharianos, vamos, no los malvados fascistas de extrema derecha. Lo digo porque Ayuso es la de que los menas son igual de español que Abascal, ha cogido un mena y construido un centro de menas en Fuenlabrada y no va a pasar nada, ¿no? Y, bueno, ya veis también lo que pasó en Lavapiés, la pelea de bandas latinas en Colmenar también creo que ocurrió ayer, pero no pasa nada. Pero que es fantástico porque es que Ayuso... ¡Ay, Ayuso! ¡Ay, por Dios! Es que es maravilloso. Este es un poco el argumento medio de cualquier madrileño pepero del Partido Popular. En fin, genial, ¿no? Bueno, y cerramos simplemente también con el Partido Socialista, que ya ha empezado la campanita europea y, por supuesto, atacando a Vox, diciendo que es muy malvada, a la extrema derecha. Ay, por favor, de verdad, españoles, ¿podemos darle una hostia en la cara, una hostia democrática, por supuesto, y políticamente hablando? Claro, al Partido Socialista votando masivamente a Vox en las europeas. ¿Pueden ustedes abandonar la gilipolle del PP de Dolores Monserrat y Esteban González Pons y darle un sopapo democrático y político de los buenos al PSOE votando masivamente a Vox en las europeas? Por favor, españolito medio, ¿pueden ustedes abrir los ojos y hacer eso? Porque, joder, ¿cómo ha empezado el PSOE? Por supuesto, el PSOE no va a atacar al PP, si saben que el PP no es alternativa, no es oposición, no es nadie. Lo único que hace el PP en los gobiernos con mayoría absoluta es replicar las políticas del PSOE. Por eso el PSOE nunca va a atacar al PP, ¿no? Por Dios, va a atacar a Vox, es la única oposición y la única alternativa, ¿no? Bueno, total, hablaban aquí de la extrema derecha y demás, y ayer, como presentó el PSOE, su candidatura en Sevilla, diciendo, votad al PSOE en las europeas por una Europa, ojo, ¿eh? Más verde, más feminista y con más derechos frenemos a la extrema derecha. Haciendo aquí referencia en España a Vox y a todos los partidos del ECR y la antiracidad y democracia. Bueno, ayer también leí en medio progre que este fin de semana Madrid va a ser la capital del fascismo. Y ponen una foto de Javier Milei, porque va a estar en el Viva 24 de Vox. Por cierto, ahí nos vemos en el Viva, ¿no? Bueno, el PSOE dice, para una Europa más verde, ¿no? ¿Qué es eso de una Europa más verde? ¡Ah, sí! ¡Freírnos a impuestos! ¡Ah, claro! Mientras así nos utilizan el Falcon y, por supuesto, unos coches súper contaminantes. Claro, para una Europa más feminista, ¿de verdad el PSOE puede hablar de feminismo cuando son los precursores de la LIDA el solo sí es sí que ha excarcelado a agresores? ¿Cuando no paran de importar machistas de culturas incompatibles con Occidente, como son todos estos árabes y todos los islamistas estos radicales? ¿De verdad pueden hablar de feminismo? El PSOE. ¡Ah, y más derechos! ¿Ah, sí? ¿Qué derechos va a defender el PSOE? Porque, por ejemplo, el derecho a la vida no lo defiende mucho el PSOE. El derecho a la propiedad privada no es que lo defienda mucho el PSOE. El derecho a la seguridad no es que lo defienda mucho el PSOE. Oye, ¿qué derechos defiende el PSOE? A ver, ¿qué derechos? ¿Qué derechos? A ver, ¿qué? El derecho a expoliar a la ciudadanía con impuestos abusivos. Pero qué vergüenza, completamente españoles, de verdad. O sea, si hay algún español, que me parecería increíble, pero bueno, que esté dudando entre votar al PP porque haga caso de las bobadas estas. Vaya, agrupad el voto, voto útil para pegarle una brutal derrota al PSOE. O votar a Vox. Voten a Vox, pero no ven que el PSOE está muy cómodo con el Partido Popular. Pero no ven ustedes, españolitos míos, que el Partido Socialista está encantado con el PP porque no es oposición, no es alternativa y no es nada. Vamos a pegarle un sopapo democrático y político al PSOE, a los que hablan aquí de la extrema derecha, votando masivamente a Vox. Que haya lloros el 9 de junio en Ferraz. Y no va a haber lloros el 9 de junio en Ferraz si gana el PP. Porque si es que el PP y el PSOE en Europa defienden lo mismo, como es la Agenda 20 Trinca. Va a haber lloros en Ferraz si Vox mete una brutal cantidad de eurodiputados en el Parlamento Europeo. Y también con las victorias patriotas que va a haber en el resto de Europa. Va, españolitos, dejen al PP o al que quiera forarse en el Parlamento Europeo para vivir del cuento durante 5 años. Que sé que a algunos porque dicen, no, es que, uy, voy a votar al vice en las europeas, ¿por qué? Ay, pues porque es que saca muchos casos de corrupción o del PP o del PSOE. A ver, ¿al vice a quién le puede quitar votos? Al PP y al PSOE, no, al vice solamente le puede quitar votos a Vox. Me parece alucinante, sinceramente, que haya un solo votante de Vox que quiera votar al vice. A ver, vamos a ver, ¿cuál es el partido al que podría perjudicar electoralmente hablando al vice? Al PP y al PSOE no le va a quitar ni un voto a Vox. Porque es una creación, a ver si nos damos cuenta, por Dios, que no es complicado. Y evidentemente las cosas que saca es porque se lo filtran. Y por supuesto saca cosas de gente imprescindible. Nunca de quien realmente maneja el cotarro, coño, que no es complicado de ver ni de entender, ni de unir los hilos, por favor. A ver, ¿a qué partido? ¿Cuál es el único partido político al que le puede quitar votos? Pues ya sabéis, ¿no es quién lo ha creado, coño? Que no es complicado, en fin. De verdad, que no os dejéis engañar ni por el PP ni por el que quiera hacerse a Forao, por favor. Hasta luego.